Dirigentes sindicales y vecinales, así como distintos actores políticos de la comuna de Puerto Varas, se dieron cita esta mañana para debatir e informarse en torno a las consecuencias que tendrá para la zona la quiebra de la clínica alemana. En ese contexto, los asistentes expusieron tanto la crítica situación de salud que vive la comuna Lacustre, como el complicado e incierto momento por el que pasan los cientos de trabajadores del recinto de salud. Hoy día que esté en quiebra la clínica alemana significa que podríamos tener un eventual panorama en donde se privatice completa y esto significaría no contar con el convenio de salud y salud, lo que además significaría claramente que no podríamos atender a esas 3.000 personas que atiende la clínica alemana justamente por este mismo convenio, FUNASA e Indigente. Le hago una llamada igual al alcalde que no estamos en política, sino que es algo real que está ocurriendo, ¿cierto? Que en este momento cualquier persona pueda enfermarse y no tener y el hospital de Puerto Amor está colapsado, así decía en la reunión, y es una realidad. Las autoridades del gobierno central tienen que entender que Puerto Amor no solamente es una comuna que se tiene que venir a turistear, como lo hacen ellos muchas veces, sino que es una comuna que tiene problemas. Terminado el encuentro, dirigentes sociales decidieron tomarse por varios minutos la calle San Francisco, uno de los principales puntos de acceso al centro de la ciudad, como una forma de llamar la atención de las autoridades respecto a este grave problema. Gracias.